Bueno, gracias por este tiempo. Hacía mucho tiempo que no estaba entre ustedes para predicar, exponer o enseñar. Y quisiera hacerlo en esta mañana, pues abriendo nuestro libro, el libro de Isaías, capítulo 26. Es bueno que todos tengan la lectura, porque eso nos puede ayudar mucho en tiempos de crisis, en tiempos de consolación, en todos los tiempos. Necesitamos siempre que la palabra de Dios resplandezca por encima de cualquier circunstancia. Isaías 26. Solo voy a leer textos sueltos, versículos sueltos, porque no me da tiempo el desglose. Es un capítulo grande. Y entonces, pues, solo quiero que veamos pinceladas que son importantes. Fueron importantes para el pueblo de Israel y son importantes para nosotros. Y también la palabra de Dios no perece, no pierde sprint, no pierde fuerza en el tiempo, sino que más bien gana. Entonces, dice así. 26, vamos a empezar en el versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. 5. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el porco. 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, 9. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. 10. Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad, y no mirará a la majestad de Jehová. 10. Pasemos al versículo 20 y 21. Dice, Anda, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pase la indignación. 11. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. 11. Es un texto, en parte, compensa, nos ayuda a ver la misericordia de Dios de una forma constante, su cuidado, y a su vez también vemos en el desarrollo de él la justicia de Dios. 11. Dios no se duerme. Cuando nosotros pensamos que las cosas pasan y no hay un efecto secundario instantáneo, pensamos que nada ocurre, y eso da pie siempre a seguir haciendo cosas y acumulando, pero Dios no se duerme. 11. Él toma justicia sobre el asunto, como dice en el versículo 7. Dios juzga también a los rectos, y pesa la actitud, los hechos y las acciones de los rectos. Así que no estamos exceptos. Ante una situación como la que estamos viviendo, yo he querido titular la exposición de la mañana de hoy con el nombre Dolor y Consuelo. Dolor porque realmente estamos en una situación de mucho dolor, y a su vez también estamos entrando en conocer más de cerca, muchísimo más de cerca, el consuelo de Dios. Así que vivimos una temporada desajustada, ¿no? Donde un nanovirus, algo microscópico, muy chiquitito, está haciendo un estrago tremendo en la sociedad. Del lugar donde empezó la pandemia, dicen los conocidos y los que saben, que está uno de los mayores laboratorios del mundo de investigación bioquímica. Y que desde allí partió, pues, no sé, de alguna forma se escapó, soltaron, no sabemos, aquí no podemos afirmar ni aseverar nada. Pero salió ese nanovirus que ha hecho un estrago en la sociedad impresionante. Y está costando la vida a muchas personas. Ya yo no me fío de las estadísticas que los gobiernos dan, porque suelen mentir para no quedar mal. Pero sabemos que han perdido mucho en la vida. Muchas personas están contagiadas, entre ellos cristianos. Hace pocos días murió un hermano de la iglesia de Filadelfia, que era muy conocido. Yo llegué a conocerlo hace años. Murió también, es decir, que este mal endémico afecta a todo ser humano. A todo el que está vivo le puede afectar. A unos más rápidos, a otros menos, pero puede afectar y está afectando. De momento, yo creo que a ninguno de nosotros directamente nos ha afectado. Pero sí, en el sentido de lo moral, en el sentido de lo espiritual, en el sentido de lo personal, ha producido bastante y produce bastante inquietud. Bueno, nos lleva al extremo muchas veces de entrar en un círculo vicioso de la angustia, el deprimirnos, el aislarnos, el miedo a qué será. Toda esa serie de cosas están ahí, al orden del día, que el cristiano no está exento de ello. Es decir, por el hecho de ser cristiano no estamos exentos de pasar por todo ese proceso. Ayer mismo estaba escuchando un corito que cantaban, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste el corazón que tiene a Dios. Eso es una mentira como un castillo de grande. Porque el cristiano también las sufre, el cristiano también las pasa, el cristiano también las tiene. Así que estamos afectados, y bastante, porque nos ha privado de la libertad, nos ha privado del movimiento. Necesitamos una relación diaria, estar en la calle. Pero fíjense, valorando la situación en la que estamos, tenemos que ver qué es lo que Dios nos ha ayudado a corregir durante este tiempo de quietud. Durante este tiempo donde se vaticina, que estos son ya los juicios apocalípticos, no, no, para nada. Esto es el resultado del hacer del ser humano. Es el efecto secundario, o el efecto primario y secundario, de todo lo que el hombre ha venido haciendo en el paso de estos años. Ahí está el desarrollo. Por eso yo mencioné que esta nanobacteria, el nanovirus, ha sido creado en el laboratorio. La maldad del hombre ha evolucionado tanto, 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 que busca la forma de destruir. Y a nosotros en este tiempo, como vemos en el desarrollo, nos ha afectado en cuanto a esa ansiedad. Vemos los telepredicadores y vemos muchas personas que nos vienen con un mensaje. Estamos en los tiempos finales. Es cierto que estamos ya entrando casi en la meta de los tiempos finales. Pero todavía la iglesia está en la tierra. No ha sido llevada. Estamos expuestos también a la maldad. Estamos expuestos a la tiranía. Estamos expuestos al odio, al rencor. Estamos expuestos e incluso, voy más allá, nos hacemos partícipes de él muchas veces. Con nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de conducirnos. Estamos siempre expuestos y nos hacemos participantes. Pero Dios nos hace hacernos una autorreflexión, como dice aquí en el versículo Pueblo. Dice, ahora, pueblo mío, entra en tu aposento, cierra detrás de ti tus puertas, escóndete un poquito. ¿Por qué? Porque está pasando, el ángel de la guadaña, por así decirlo, está pasando el mal. Refúgiate en mí. Busca en mí. No sigas en esa corriente en la cual, en ese aborigen en el cual has estado incluido. Sino que busca en mí, renueva tus fuerzas, renueva tu conocimiento, renueva tu quehacer de una forma diferente. Cuando salgamos de esta pandemia. Yo digo salgamos, yo espero salir, si no salgo, pues ya sé dónde estoy, ya saben dónde estaré. Pero cuando salgamos de esta pandemia, las cosas no van a ser igual. La iglesia no puede seguir igual. Insensible, apacible. Apacible sí en carácter, pero insensible no puede ser insensible. Quieta no puede estar. Hemos tenido que aprender y escuchar en este tiempo la voz de Dios y poder aprender a compartir con los demás acerca que a pesar de la maldad y del ambiente en el cual la humanidad se está moviendo, hay un hilo de esperanza. Cosa la cual, de una forma u otra, hemos ido haciendo poquito a poco, pero muy escondido, muy escondido. Nuestra forma de pensar a partir de ahora va a ser diferente. Nuestra forma de actuar va a ser diferente. Nuestra forma de hacer va a ser diferente. Porque si este tiempo no ha servido para nosotros recapacitar, retomar, reconectar con Dios, buscarle en el conocimiento de su palabra, buscarle de rodillas, buscarle hacer su voluntad. Si nosotros no hemos aprendido nada en este tiempo, entonces tenemos que preguntarnos en qué Dios hemos creído. Porque en el Dios que la Biblia me enseña, me enseña a tener dependencia de él y hacer las cosas a pesar de, a pesar de que esté enfermo, a pesar de la adversidad, a pesar de las oposiciones que puedan tener. No importa el trabajo del Señor, hay que seguir trayéndolo a colación, hay que seguir presentándolo, hay que seguir avanzándolo, no quedarnos de brazos cruzados. Porque, vuelvo a repetir el versículo 7, el camino del justo es rectitud. Y justamente nosotros hemos sido considerados, no es que fuésemos justos, hemos sido considerados porque hemos sido mirados a través de Jesús. Entonces el Padre nos justifica. Dice, el camino del justo es rectitud. Tú, fíjense, ya se está refiriendo a la segunda persona, tú en concreto, y se está refiriendo a mí también, dice, que eres recto. Y ahí tenemos que valorar cuál es nuestra condición moral, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro hacer. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. Dios es recto, Dios no varía, Dios es constante, pero nosotros somos inconstantes. Sin embargo, aquí nos está diciendo, el camino del justo es rectitud. Valorando todo lo que nosotros somos, lo que nosotros hemos sido, hemos aportado, hemos hecho, hemos dicho. Ahora, si tuviésemos que valorarlo en este tiempo, es como pasarlo por el crisol y decir, esto que yo hice, realmente esto era paja, o esto que hice realmente tenía el valor adecuado. Dios sopesa esa situación. Y haciendo la prevención, fíjense, Dios nos pide que tengamos prevención, dice, recógete en tu casa, reflexiona los acontecimientos. Y reflexionar implica que tiene que haber en nosotros un cambio, una conducta nueva, un mirar con los ojos de Dios, no con nuestros ojos. Porque si seguimos en la misma actitud y no cambiamos, cuidado que te puedes llevar a una sorpresa al final de los tiempos. Porque dice la Biblia, muchos son llamados, pocos escogidos. Y no estoy poniendo en duda la salvación de Dios, porque Dios no es hombre para mentir. Solo estoy hablando a las conciencias de los que estamos en esta mañana juntos, para que valoremos en qué Dios hemos creído. Porque tiene que haber un cambio en nuestras vidas, no puedes seguir siendo igual que antes fui. Tengo que tener una renovación cotidiana, diaria. Si no hay una renovación, malo, malo. Si no hay una relación con Dios, si no hay un empezar aquí abajo en la tierra, no puede haber un continuar arriba en el cielo. Eso es de cajón, eso es lógica. Entonces yo no puedo pedirle a Dios lo que yo no estoy dispuesto a pagar. Y no es porque no pueda, es porque no quiero, porque me he acomodado. El poeta Gustavo Adolfo Becker hablaba de su conciencia y fue un hombre bastante suelto en su vida. Bueno, tan suelto fue que el pobre murió sifilítico, perdido. Se vio solo al final de sus días. Y él batallaba, y batallaba con su conciencia, y él decía, conciencia nunca dormida. La ley calla y el mundo olvida. Más quien sacude tu yugo. Y él dice, al sumo hacedor le plugo, que a solas con el pecado, fuera yo para el juzgado, delator, juez y verdugo. Su conciencia estaba peleando dentro de él. Porque su vida, su actitud, su conducta, había sido deshonesta. Y se estaba acercando el tiempo final cuando él tenía ya que abandonar. Cuando el espíritu ya tiene que salir de su cuerpo. Y entonces es cuando llega la muerte física. Pero también para él sigue siendo la muerte espiritual. Porque no hubo una reconciliación. Nosotros nos hemos reconciliado con Dios a través de la persona de Jesús. Pero esa reconciliación tiene que dar un cambio. Si no hay un cambio, si no hay una evidencia, entonces nos tienen que hacer pensar. Para esto está sirviendo este tiempo. Toda la maldad que estamos viendo a nuestro alrededor. El desorden, el caos ético, personal, el desajuste sexual que está habiendo. Es decir, podríamos hablar de toda esta serie de cosas. Pero yo no voy a escarbar en la vida de nadie. Porque eso lo hace Dios. Pero todo este desorden ha llevado a la sociedad, al estado en el que estamos. Y no crean que esto va a mejorar a la sociedad. Nos tendría que mejorar a nosotros. La sociedad va a seguir pensando exactamente igual. Va a seguir actuando exactamente igual. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que tener un cambio de actitud. Valores nuevos que antes no dábamos interés. Ahora tenemos que potenciarlos. Potenciar esos valores implica ser una iglesia creciente. Una iglesia de testimonio, una iglesia que fructifica, una iglesia que avanza, una iglesia que cumple el plan de Dios en sus planes. Conserva tu vida. Confiesa tu negligencia si la ha habido. Si ha habido desidia, dejadez, negligencia. Han habido hábitos que no son los correctos. Todo este tiempo sirve para eso. Este aislamiento y este mirar y el ver como personas a nuestro alrededor se están yendo, están cayendo fulminados. No podemos permanecer impasibles. Dios es un Dios de misericordia y es el Dios que tenemos que presentar. Pero si yo no siento esa misericordia en mí, algo en mí no está funcionando. Algo en mí no está trabajando. Y ese no trabajar me produce inquietud. Me produce desasociación. Me produce miedos. Y créanme, el hecho de que toda esta serie de cosas que yo he estado mencionando son normales en el ser humano. Lo que sería anormal es que no fuesen. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos exentos de pecado. Estamos rodeados e incluso nos hacemos partícipes de él. Por tanto, estamos contagiados con esa situación. Pero Dios nos llama a que reflexionemos y demos marcha atrás. Miren el versículo 20. Y la última palabra que pone abajo, indigración. Indignación, nosotros estamos usando un medio que se llama ZUM. Z-O-O-M. Y la palabra indignación en hebreo es Z-A-A-M. ZAM. Va acentuado. Y significa desagrado hacia Dios por causa del pecado. Es decir, Dios está en una posición que está empezando a vomitar, a permitir. Él no participa, sino permite que las actitudes, que los hechos, que los eventos anteriores, estén empezando a tener un eco en este presente, haciendo ver que cada acción tiene una reacción. Todo lo que se hace en contra siempre termina rebotando hacia nosotros. Es un efecto boomerang. Está amortiguándonos Dios todo lo que pasa a nuestro alrededor. De ahí que nos piden, resguárdate, cuídate. Y en ese tiempo de reflexión, piensa cómo estás. A nivel personal, cada uno sabe cómo está. Nadie es juez de ninguno. Y cada uno sabe lo que ha dado, lo que da y lo que está dispuesto a dar. ¿Dónde está la mayor importancia de las cosas en su vida? En la economía, en el comer, en el tener lo mejor. Miren, yo puedo tener, desear siempre tener una buena casa. Eso no es malo. Tener un poco la economía arreglada no es malo. Lo que es malo es enfocarme, intentar a eso siempre multiplicarlo, triplicarlo, y hacer de eso mi fortín, en el lugar donde yo me refugio. Lo que realmente me va a mantener a flote. Y no es así. Estábamos hablando aquí, en uno de los versículos que leíamos, que aún los grandes y los imperios caen. Todos caen ante la evidencia y ante la acción de Dios. Así que la palabra indignación es desagrado de Dios hacia el pecado. Y Dios no está contento con esta situación. Dios está asqueado, por así decirlo, en un lenguaje para que nosotros podamos entender. Está asqueado de ver tanta degradación. A lo blanco le decimos bueno y a lo bueno le decimos... A lo blanco le decimos negro, a lo negro le decimos blanco. A lo malo decimos bueno, a lo bueno decimos malo. Es decir, nuestras mentes están divididas también en cuanto a esto. Ahora mismo hay una gran discordia dentro de las congregaciones por las cuestiones sexuales, por las inclinaciones. Dios nos llama a intentar ayudar, no a ser juez. Intentar hacer ver a la sociedad con el mayor cariño posible de que esas conductas, ese hacer y deshacer, esos vicios, no son rentables, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Ni para él, ni para la sociedad que le rodea. Eso es una responsabilidad que nosotros tenemos que tomar y declarar. Tendremos que pagar un precio muy alto. Ahora mismo ya están controlando nuestros medios de comunicación. Ya se pueden meter en nuestro Facebook, se pueden meter todo, incluso cerrarlo. Si decimos algo que a ellos les duelen los oídos, porque en su política es permisible, no van a permitir a otros que les dé una opinión contraria. Dios no interviene, pero permite que todas estas cosas acontezcan. Y va poniendo, a través de estas circunstancias, va poniendo su plan a la vista de todo el mundo. Nadie va a escapar de lo que Dios tiene que hacer. Nosotros hemos sido redimidos, salvos, por tanto tenemos una obligación moral, una ética, de no callar, de no guardar silencio, de no vivir despreocupado, sino vivir preocupado en el sentido no de estar agobiado, sino preocupado, de ver la mejor manera de acercar, guiado por el Espíritu Santo, de acercar el mensaje a la nación. ¿No hace falta coger nuestra maleta y marcharnos a otro país? Justamente nuestra España es poli, es poli. Es decir, hay muchas nacionalidades juntas y podemos testificarle. Si Dios te dice, haz la maleta y vete a otro país, pues conforme, lo haces, actúas en consecuencia y obras en consecuencia y Dios va a bendecir. La Biblia dice, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Cuando uno intenta obrar conforme al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, no hay nada que nos detenga. Dios está permitiendo por causa de la degeneración, por causa de los robos, la violencia, la falta de ética y moral, el fraude de los gobernantes y de los gobernados, porque nosotros echamos siempre la culpa a los gobernantes. Mira cómo roban, ya no creemos en ningún político, pero resulta que nosotros los gobernados actuamos también muchas veces de la misma forma. Cuando tenemos que hacer cosas, bueno, esto no, esto no lo voy a hacer para no declararlo, o lo otro. Estoy cometiendo fraudes, es decir, nosotros estamos entrando en la misma rueda de sansara que la sociedad está. Vivimos en la sociedad, pero hemos decidido contagiarnos con nuestra acción y eso no da testimonio. Eso nos está sumando como uno más en la sociedad, pero no nos distingue en la sociedad. Todo este tiempo de reflexión, hermano, tiene que ser para un cambio en nuestra vida. Tenemos que tomar parte y suerte en hacer la obra de Dios con una visión clara, con una mente no obtusa, sino abierta, con más amor hacia la gente. La sociedad allí en Madrid, yo sé que allí es el boom, es el corre-corre de cada día, es una forma de vivir más acelerada. Aquí en las islas, en la isla que yo vivo, parece que estaba comenzando eso a ser así. Pero yo, por ejemplo, aquí en la isla, caminando piso mi sombra. Fíjense lo lento que van las cosas aquí. Entonces, el estar fuera de todo ese bullicio, a mí me ayuda a pensar y a tomar decisiones, a no correr, a tener un tiempo de calidad para mi familia, para el Señor, para la obra. En todos los sentidos me ha ayudado muchísimo. No solo este tiempo de aislamiento. Ya aquí, en Fuerteventura, caminando te puedes pisar tú mismo. Fíjense cómo puede ser el estilo de vida aquí. Todavía no estamos a tropel. Puede ser que llegado un momento, estemos en ese aborigen, en ese atropel, y podemos caernos. Eso implica de que andar de esa forma implica de que puede ser para nosotros contraproducente. No podemos seguir la misma carrera, la misma forma. No podemos permitir que sigan las mismas exigencias que hacen a la sociedad, aquellos que no conocen a Dios, si apliquen a nuestra vida. Miren, me gustaría hablar de la semana 70 para quitar un poco a los iluminados que nos están saliendo, que nos salen por todas partes del mundo, sobre los juicios de Dios, sobre que estamos ya cumpliéndose los juicios de la semana 70, y un montón de cosas más que están saliendo, y pone al cristiano inquieto. Una de las cosas que pone al cristiano inquieto es el desconocimiento de la palabra. Cuando ha habido negligencia, por no estudiar la palabra, cuando ha habido negligencia de no orar, por supuesto el resultado es la inquietud, el miedo, la desesperación, y ahora qué va a pasar. Eso se acentúa. Si ya en sí lo hay, eso lo acentúa. Y se habla de juicios y demás cosas, y pone al hombre inquieto, y está deseando que amanezca el día y llamara a fulano a mengano, a ver si está, si el Señor no ha venido antes y se los ha llevado y lo ha dejado quieto a él. Yo conozco dos casos así. Uno de ellos me llamó hace pocos días. Hermano, ¿qué? Te llamé para saludarte, pero sí, por algo más me llamaste, porque yo lo conozco. Sí, sí. Él dice, te llamé porque no vi a nadie cerca de mí y pensé que el Señor había venido y me había dejado. Tenía esa gran preocupación, tenía esa angustia. Se acuesta pensando con ese miedo y se levanta con ese miedo. La Biblia dice, en paz me acosté y dormí porque el Señor me sustentaba. Cuando uno tiene eso, por cierto, por seguro, y uno confía, miren, no hay cosa más hermosa que el Señor venga y que venga pronto, maranata. Hay un predicador que se llama Dante Geber, ¿han oído de él? Este hombre está haciendo un destrozo impresionante con sus predicaciones y sus payasadas y una de las cosas que dijo no hace mucho en una predicación, dice, yo no quiero que el Señor venga todavía. Todavía tengo mucho trabajo que hacer. Yo le digo, este es un ignorante, es un payaso, yo no sé qué calificativo ponerlo. Cuando que la iglesia está deseando ya que el Señor venga, porque lo que vamos a recibir es mejor que lo que tenemos aquí. Este lo que está es manifestando su propia egolatría. Su propio está manteniendo un imperio económico sobre todo lo que ha ido acaparando y sobre lo que las personas le donan. Él dice, no, yo quiero disfrutar de todo esto. Todavía no, venga, Señor, todavía no. Ignorante. Yo, honestamente, cuando lo vi, me dio un vuelco al estómago, le digo, ¿cómo es posible? ¿A quién está predicando este hombre? Y así como Dante Geber, hay otros tantos que ahora están escondidos. Yo le pregunté a un hermano, ¿dónde están los apóstoles, los profetas, los pedigüeños, los milagreros que estaban hasta hace pocos días? Y me contesta un hermano salvadoreño y me dice, hablé con uno de ellos y me dijo, dice que el Señor les dijo que estuvieran callados en este tiempo, que no hicieran milagros en este tiempo. Digo, ¿cómo? Y no me, yo le digo, bueno, dame datos de quién lo dice. No me quiere dar datos de quién lo dice. Pero ya buscaron la excusa necesaria para escapar porque no son capaces. Están actuando bajo un criterio, están usando temas de la psicología para convencer y atraer. En fin, un desastre que lo que está haciendo es producir una inquietud y lo peor de todo es que la iglesia en la que ellos están involucrados lo creen y lo peor de todo es que la sociedad, la sociedad, el hombre y la mujer de a pie está buscando esa relación profunda con Dios, están entrando allí y les ofrecen el oro y el moro y al final terminan engañados. Se están perdiendo más almas que ganando con tipos de estos. Nosotros tenemos que ver todas estas cosas y tener seriedad en lo que Dios nos está poniendo. Entonces, la semana 70, si estudian el libro de Daniel, desde, en el Señor Jesús terminó la semana 69, cuando Él vino. Desde el regreso de Babilonia hasta la llegada del Señor Jesús y su muerte es la semana 69. Ahora, hay lo que se llama la teoría del valle. Entre la semana 69 y la semana 70 está el tiempo de los gentiles, es decir, nuestro tiempo, porque el pueblo judío rechazó al Mesías en su primera venida. Él vino como un sirviente, el pueblo judío lo rechazó y la semana 70 que va a venir es justamente especial para el pueblo judío y es allí donde va a tener acuerdos con el anticristo y es allí donde va a comenzar todo lo que llamamos esa semana 7, la semana 70 de la gran tribulación. Pero yo creo de forma concreta, sin que intente afectar a nadie en cuanto a su forma escatológica de haber, de lo que he aprendido es que yo creo que la iglesia será quitada antes de toda esta gran tribulación. Ya no hay necesidad de que la iglesia esté, porque allí se levantarán los dos testigos, se levantarán los 144.000 judíos que ellos serán los que harán esa base de evangelismo para que puedan acercarse. Y todo esto lleva a un proceso. Así que estamos en el tiempo justo, en el tiempo propicio en el cual Dios está beneficiando tanto a judíos como a griegos. Es decir, judíos como gentiles estamos en ese periodo de gracia donde todos caben. Etnia, edad, sexo, todos cabemos dentro de la gracia de Dios. Pero justamente Dios no ha olvidado, Dios no ha desechado porque esa fue su promesa, Dios no ha desechado al pueblo de Israel, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios y justamente esa semana 70 que ha de cumplirse es especialmente para el pueblo de Israel. todavía queda por construirse el tercer templo para que se oficien los sacrificios y se hagan más cosas en el lugar cosa la cual todavía no ha comenzado. Nosotros en el viaje que tuvimos a Israel fuimos casi no sé si el penúltimo día para ver la maqueta del templo pero ese día coincidió que había una fiesta nacional y no pudimos verla. Me hubiese gustado verla esa maqueta ya terminada en cualquier momento se va a dar se va a dar un enfrentamiento entre los judíos y los árabes que están allí por el lugar donde tiene que ser edificado el templo para luego dar comienzo a todo ese proceso doloroso. Dice que eso no tiene parangón en la historia lo que va a acontecer todos los juicios y apocalipsis las copas los sellos no tiene parangón en la historia entonces nosotros no estaremos nosotros seremos quitados antes el señor no vendrá a la tierra sino que desde una nube al son de trompeta y voz de arcángel primero resucitarán los que nos precedieron y luego los que estemos vivos así que posiblemente yo no digo que sí pero a lo mejor tenemos la posibilidad de no conocer la muerte y nos lleva sin conocer la muerte o igual conoceremos la muerte pero nuestra alma nuestro ser pasa a la presencia de Dios directamente y luego ya en el tiempo justo en el que Dios venga dará un cuerpo glorificado así que no tengamos miedo a los acontecimientos que están sucediendo más bien mantengamos la paz mantengamos la compostura que no nos desespere habrán guerras rumores de guerra hambres pestilencia todos estos son principios esto no es nada para lo que viene y estamos asustados y ahora voy a perder esto y ahora lo otro y ahora miedo aquí y estamos viendo una sociedad continuamente sufriendo desesperada y nosotros parece que estamos a la misma altura que ellos es cierto que nos duele verles sufrir pero no podemos ponernos a la misma altura en el sufrimiento tenemos que ser personas que escudriñen las escrituras que conozcamos el plan de Dios que tengamos una relación profunda con él porque en esa medida es donde yo recibo de lo vertical y puedo dar en la horizontal si yo no me alimento de esta si yo no busco de rodillas delante del Señor el conocerle el entrar en su fragancia en el acercamiento a él yo no voy a saber transmitirles a otro nada más bien le voy a transmitir mis miedos mis consejos psicológicos mi bueno tranquilo que no pasa nada eso no llega no llega la paz cuando brota desde adentro esa relación de Dios cuando esa relación interior brota desde adentro el que está afuera lo nota una vez hace dos años yo entré en un comercio a mirar unos zapatos entré con mi mujer y entonces como yo sé lo que se mueve en cuanto a la brujería y en cuanto a los trabajos de ocultismo todas esas cosas mientras mi mujer estaba mirando zapatos de mujeres mis ojos estaban puestos por encima de las estanterías y vi encima de una estantería una velita y un Dios pequeño un trabajo que le habían hecho para que el negocio fuese bien y me quedé mirando y la dependienta me miró y se vio algo raro le dije aquello y la mujer empezó a sentirse incómoda 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 y le dice mire por favor márquese la incomodidad que le estaba produciendo con esto que quiero decir es que cuando uno está en continuo contacto con el Señor uno vislumbra ve nota y al caminar ves que el ambiente está espeso y tú puedes seguir andando y notas lo que está sucediendo a tu lado como la opresión a la cual están sujetas esas personas aquella pobre mujer los ojos se le iban a salir del casco por favor márchese márchese ya no me ofreció ni el producto y yo no había dicho nada yo solo estaba observando y ella me vio aquello ella bueno la ignorancia no le dio pa' más así es como andan van a santeros y van a brujos para que les hagan conjuros y les hagan trabajitos para que sus negocios vayan bien y lo que no saben es que están pagando un precio impresionante su alma están entregándolo al enemigo del ser humano bueno esto no es nada hay mucho más encerrado en todo esto por eso nosotros somos luz nosotros somos sal nosotros somos estamos bendecidos por el señor nosotros tenemos la capacidad de transmitir y Dios nos utiliza como un instrumento da igual tu condición física tú puedes estar afectado o no Dios quiere utilizarte como ser humano Dios quiere darte el empujoncito que tú necesitas para que tú presentes a la sociedad de que Dios está vivo de que Dios quiere dar una oportunidad que a pesar del mal que nos rodea a pesar de las circunstancias a pesar de las pérdidas Dios tiene un plan de redimir a la humanidad quizás no tengamos las palabras correctas a la hora de hablar pero un abrazo ahora no se puede dar abrazo nadie te lo va a permitir pero un hola buenos días un saludo algo espontáneo en que te puedo ayudar hacer cositas así que produzcan acercamiento eso lo ve la gente y dice esta persona tiene algo que yo necesito saben como iglesia no podemos quedarnos con los brazos cruzados concluyo el creyente no debe temer lo que está sucediendo por favor erradique de usted y eso se erradica en la medida en que usted se llena de la palabra de Dios por rebosamiento lo otro va saliendo usted coge una copa llena de agua sucia negra da igual sucia y póngala debajo un grifo y abra el grifo va a llegar un momento que por presión el agua sucia va desbordando 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 hasta que se queda un agua cristalina dentro de esa copa dentro de ese vaso la palabra de Dios hace lo mismo cuando nosotros nos nutrimos de ella cuando nosotros entramos en comunión aprendemos y obedecemos el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros va haciendo así va por rebosamiento va sacándonos aquellas cosas que nos impiden y nos vamos a sorprender la cantidad de cosas que podemos hacer la cantidad de bendiciones que nos hemos perdido y la cantidad de bendiciones que podemos recibir y que a su vez pueden recibir el medio en el cual nosotros nos movemos estamos llamados a ser luz no estamos llamados a ser personas cobardes ni temerosos si seguimos la misma rutina a partir de esta pandemia usted tiene que cuestionarse entonces en que Dios ha creído en el mío seguro que no si usted no cambia no toma una actitud correcta no se acerca no se dispone a darse a Dios y a conocer yo por lo menos no le conozco o usted no ha conocido el Dios de la Biblia el Dios que yo entiendo de las escrituras me transforma me cambia me renueva me estimula me impulsa me anima puede ser que haya momentos de tensión en el cual no sabes qué hacer y eso no es malo porque eso te lleva más a buscar en Dios y a buscar más la dependencia Señor no sé qué tengo que hacer pero sé qué tengo que hacer recuerden a Abraham cuando salió le dijo Abraham sal de tu tierra y de tu parentela Abraham salió y se trajo a su sobrino Lot que fue una desgracia para él pero Abraham salió no le dio una cuenta bancaria para que él sacara dinero no le dio un mapa no le dio una brújula no le dio nada Abraham sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Dios nos está diciendo en esta mañana lo mismo Carmelo ahora pongan ustedes su nombre levántate sal y empieza a hacer yo te estoy enviando Dios hizo una promesa a Abraham y la promesa ha sido revertida aún en nuestro tiempo a nosotros en ti serán benditas todas las naciones de la tierra aquella bendición que fue por causa de la desobediencia de la obediencia hoy ha caído sobre nosotros y la misma obediencia si tú la pones en práctica va a revertir sobre la sociedad en la que tú vives el silencio no es buen compañero el aislamiento no es buen compañero el vivir para mí mismo no es de cristiano el vivir para Dios es lo que te honra así que como dice el dicho a Dios rogando y con el mazo dando ¿vale? no te quedes con el mazo en las manos para saber cuándo tienes que golpear no empieza orando y golpeando orando y golpeando trabaja actúa allí en el medio que tú estás poco a poco el camino se hace andando no se hace parado eso es de que yo tenga que esperar a que me venga la iluminación o que tiene que venir un ángel del cielo o alguien que esté a mi alrededor ¿para qué? para que me diga lo que tengo que hacer no, ya Dios me está diciendo lo que tengo que hacer solo tengo que leerlo aquí aquí y yo lo voy a sentir aquí y aquí la obediencia es el premio y el agrado a Dios gracias por este tiempo estimulense no se queden atorados no se queden con el miedo el miedo los paraliza el miedo los inutiliza y el miedo les hace perder el gozo de la salvación y eso no debe ser que Dios les bendiga y gracias por este tiempo Amén Amén